5 segundos para la inserción. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. El SEDAX ya no está en nuestras manos. Dron activo. Pongo más munición. El SEDAX está en nuestras manos. Escudo también. Recargando. No hay que recuperar el SEDAX. No hay que recuperar el enemigo. El SEDAX ha sido eliminado. Han dejado caer el desactivador. Solo queda un atacante vivo. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡Gracias! 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 Gracias.